Una familia que no escatima nada para ir por una vida No hay frontera que pueda impedir Que llevemos de Dios el amor a todo aquel que lucha por su vida Y sanar heridas del corazón aquel que tiene la esperanza perdida Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua, comunidad de reino Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua, comunidad de reino Comunidad de reino Hoy queremos presentarte nuestra nueva aplicación Generación Joshua Una herramienta para que nuestra comunidad de reino se mantenga conectada Y accesando los recursos disponibles, todo centralizado y seguro desde nuestros dispositivos digitales Nuestra aplicación estará disponible para descargar gratuitamente en iPhones y Androids En esta aplicación podremos conectarnos al dial profético en vivo sin importar donde estemos Ver diales proféticos pasados, comentar y compartir la peña profética en todas nuestras redes sociales con solo hacer un clic También tendremos disponibles el playlist de los archivos proféticos para mayor edificación de esta comunidad Tendremos acceso al manual de vida en cualquier traducción e idioma deseado Otra facilidad que provee nuestra aplicación es la siembra, donde podremos procesar nuestras contribuciones al ministerio sin ninguna dificultad Las opciones de programación nos permitirán hacer contribuciones fijas de acuerdo a cada preferencia Utilizando tarjeta de crédito o cuenta de banco En Generación Joshua, trascendemos fronteras y donde quiera que haya alguien deseando asumir el reino, allí estaremos Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Un día mi valor, el fruto habló, me dijeron te amo, cada persona con su tiempo dedicado, cada palabra que llegaba a mis manos, en cada interacción pude escuchar tu voz, diciéndote amo, cuando incrédula fui, y tu de tan gran regalo era para mí, y cuando yo dije no, el cuerpo dijo sí, y luchó por mí, me dijeron te amo, cada persona con su tiempo dedicado, cada palabra que llegaba a mis manos, en cada interacción pude escuchar tu voz, me dijeron te amo, con detalles en mi día de cumpleaños, y la constancia a través de los años, en cada confrontación he podido oír tu voz. os Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Por gracia doy, de lo mucho que me has dado. Hoy por otros voy Asumiendo el llamado Por gracia doy De lo mucho que me has dado Hoy por otros voy Asumiendo el llamado Me dijeron te amo Cada persona con su tiempo dedicado Cada palabra que llegaba a mis manos En cada interacción Pude escuchar tu voz Con detalles en mi día de cumpleaños Y la constancia a través de los años En cada confrontación He podido oír tu voz Diciendo te amo Diciendo te amo Diciendo te amo Dios es bueno God is good Dios es bueno God is good Que poderoso Cuando nosotros conectamos A un Dios tan bueno How powerful it is When we connect to a God That is so good Que siempre Ha tenido presencia En nuestra vida That has always Been present In our lives Mucha persona Vive inconfundida Creyendo que Dios no está Many Live all confused Thinking that God Is not there Y esa confusión Viene del enemigo And that confusion Comes from the enemy El enemigo no quiere Que tu sepas Que Dios está para ti The enemy Does not want you To know That God is here For you Y tú dices Pero si Dios está Porque no obra A favor mío And you might say But if God is here Why he don't Favor me Él ya obró Por ti Pero nosotros No asumimos Su palabra He did his work For you But we are the ones Who do not Obey his word Nosotros tenemos Que entender Que todo lo de Dios Se mueve a través De los principios Que tú estableces We need to understand That everything That moves from God Is through the Established principles El enemigo No quiere que nosotros Sepamos Para que no Conozcamos Cuáles son los fundamentos The enemy Does not want us To know What are the fundamentals Tú sabes por qué Porque cuando tú sepas Ya tú puedes Dominar contra él You know why Because once You have knowledge Now you can Dominate against Dios nos dio El dominio God gave us dominion Y podemos Ir contra el mal And we can Go against evil Así que Momento como esto Él siempre Interfiere Para que tú no sepas Por eso es un Dios Tan bueno Porque dejó todo Plasmado Para que tú sepas Y muchos se confunden ¿Cómo es que Dios hizo? Yo no veo Que él hizo Lo que pasa Lo que pasa es que Para tú liberar Lo que Dios hizo Tienes que ir a su palabra Para que sepas Cuáles son los códigos Que tiene que manejar El negocio Del enemigo Que usted no conecte A Dios Que no escuche Su palabra Que no te deje Enseñar Instruir Ni formar Por lo profético Tu trabajo es Ir contra el mal Para poder Escuchar Lo que Dios Tiene para ti Y cómo yo voy Contra el mal Escuchando Y asumiendo Oye que sencillo El trabajo mío Es asumir Lo que él dice El trabajo de él Es que yo no escuche Y el trabajo de Dios Es cumplir Lo que tú has asumido Esa es la dinámica De todo hijo Con su padre Así que este es Un tiempo precioso Donde usted puede Comenzar a conectar Con lo profético Pero tiene que Que salir de ese rincón Pero you have To get out Of that corner Tiene que entender Que es Dios Que va a obrarnos Tú You need to Understand that God is the one Who's going to Work and not you Que vivir independiente No va a lograr nada To live independently You're not going To conquer anything Que está esperando De algo grande Que va a caer No va a caer nada You're waiting For something big To happen Nothing will fall From the sky ¿Tú sabes por qué No va a caer nada? You know why Nothing will fall From the sky Porque ya cayó todo Porque everything Already has been made Ahora solamente Hace falta Que usted libere Lo que ya cayó The only thing That is missing here Is that you have To free What already Has fallen La palabra de Dios Viene a liberar La riqueza Que ya fue Dada a nuestra vida The word of God Was given to us To free our lives Por eso que es importante Escuchar que dice El dial profético De la casa That is why It's so important To know What does the Prophetic dial Of the house Is saying La llave La llave Que libera Todos los misterios Milagros A través de ti Es a través De su palabra The key That frees you Is when you Connect to his word Por eso que hoy Para este dial profético Nosotros hemos invitado A la pastora Reina Fulgencio That is why For today's Word We have invited Pastor Reina Fulgencio Muy buenas tardes Pastora Reina Fulgencio Con el dial profético Good afternoon Pastor Reina Fulgencio With the prophetic dial This afternoon Les damos la bienvenida A todos nuestros hermanos Y amigos Que nos sintonizan A través de las Diferentes redes We welcome All of those That are connected Through the different Social media platforms El dial profético De hoy Se titula Una Nueva Oportunidad The prophetic dial Of this afternoon Is titled A New Opportunity Les invito A leer conmigo Lucas 15 Del 11 Al 24 And I invite you all To read The book of Luke Chapter 15 Verses 11 To 24 Dice También dijo Un hombre También dijo Un hombre Tenia dos hijos Y el menor De ellos Dijo a su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y les repartió Y les repartió Los bienes And there Y cuando todo lo hubo Malgastado Vino una gran Hambre En aquella provincia Y comenzó A faltarle After he had Spent After he had spent Everything There was A severe famine In that whole Country And he began To be in need Y fue Y fue Y fue Y se arrimó A uno De los ciudadanos De aquella tierra El cual Le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdos So he went And hired Himself out To a citizen Of that country Who sent him To his fields To feed Pigs Y deseaba Llenar su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba He longed To fill his stomach With the pots That the pigs Were eating But no one Gave him anything Y volviendo En si dijo ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre? When he came back To his senses He said How many Of my father's Higher servants Have food to spare And here I am starving To that Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti I will set out And go back To my father And say to him Father I have sinned Against heaven And against you Ya no soy Digno de ser Llamado tu hijo Hazme como A uno De tus jornaderos I am no longer Worthy to be Called your son Make me like One of your Higher servants Y levantando Ya no soy Digno de ser Llamado tu hijo The son The son Said to him Father I have sinned Against heaven And against you I am no longer Worthy to be Called your son Pero el padre Dijo a sus siervos Sacad el mejor Vestido Y vestidle Y poned un anillo En su mano Y calzado En sus pies But the father Said to his servant Quick Bring the best Rove And put it On him Put a ring On his finger And sandals On his feet Y traed El becerro Gordo Y matadlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este Mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Bring the Fatten call And kill it Let's have a feast And celebrate For this Son of mine Was dead And is alive Again He was lost And is found So they began To celebrate Punto numero uno Ir detrás De las añadiduras Siempre nos desgastará Porque olvidamos Lo primero Su reino Y su justicia And we have The point number one That says Going after the Adams Will always Wear us out Because we forget The first thing His kingdom And his justice La lectura bíblica Que hemos compartido The scripture That we just share Hace una referencia De como nosotros Hemos vivido It makes a reference In the way That we have lived De como nosotros Hemos sido Ese modelo De hijo prodigo Que describe la palabra In the way That we have Also been Just like That project Son Dice en esa lectura Que el hijo menor De ese señor Pidió Todos sus bienes Y fue Y los malgastó We were able To see How the younger Son Of that man Asked For his share Of state And he Went And spent All that money Y solamente Cuando ya Estaba desgastado Cuando ya No le quedaba Nada Entonces Ahí fue Que volvió En sí And only When When he Had lost Everything It was that He came back To his senses And realized What he What he did Y por qué Decimos que Hemos sido Este modelo De hijo Pródigo Que describe La palabra And why Do I say That we have Been just The same Model Of that Project Son That we Just read In the Scripture Bueno Porque es Harta Costumbre En nosotros Pedirle Al padre Que nos Bendiga Que nos Bendiga Que nos Bendiga Well Because It is A habit Of us Asking Always The father For us To be Blessed Que abra Puertas Que nos Supla Que no Nos Haga Falta De Ningún Bien Y pedimos Y pedimos We are Always Asking The father To bless Our life To open The doors That things Move In a good Way For us Y al Final En lo Que hemos Sido Bendecidos Entonces Eso Nos Sirve A nosotros Como Piedra De Tropiezo Para Nosotros Conectar Con Lo Verdadero And At The end Of The day Those Things That We Are Asking To God The Father They Are Going To Be Asking Block For Us And They Are Going To Distract Us From Our Real Purpose Nos Entretenemos Con Las Añadiduras Y Olvidamos Lo Esencial Que Es Su Reino Y Su Justicia We Are Being Entertained With The Things That We Want And We Are Losing The Real Focus Nos Desgastamos Detrás De Materia Recibimos La Bendición Pero Entonces Queremos Más We Get Our Self In A Position That We Get Tired Because We Are Going After Material Things Y Muchas Veces Entramos Hasta Dentro De Lo Ilegal Para Conseguir Algo Más And Many Times We Even Connect To What Is Illegal In Order To Get What We Want La Palabra Dice Que Lo Primero Es Su Reino Y Su Justicia But The Word Says That The First Thing Is His Word And His Justice Pero Nosotros Nos Enfocamos En Lo Que Queremos En Nuestras Prioridades Y En Nuestros Intereses But We Are We Are Putting Our Focus In The Things That We Want And The Things That We Think That Are A Priority And Only When We See That Bad Things Are Happening To Us Then We Are Able To Recognize The Things That We Did Great Opportunities The God The Opportunities God The Father Is Always Given To Us Each Day Is A New Opportunity But Us In Our Humanidad In Nuestros Propios Intereses Entonces Nos Olvidamos De Que Tenemos Que Dar Cuenta Al Padre But Us In Our Own Way Of Thinking We Forget That We Need To Give Account To God The Father Fíjense Que En La Lectura Dice Que Hasta Que El Hijo Pródico No Se Sintió Desgastado Hasta Que No Le Faltó Provisión Él No Cayó En Cuenta De Lo Que Había Hecho And In The Scripture That We Just Read We Were Able To See How That Young Man Didn't Realize What He Had Done Until He Was Able To See In A Bad Situation Y Yo Me Pregunto Es Necesario Que Nos Llegue La Desgracia Para Nosotros Volver En Si And I Ask Myself Is It Really That Necesary For Us For Something Bad Disgrace To Happen To Us In Order For Us To Come Into Our Senses Es Necesario Que Las Consecuencias Toquen Nuestra Puerta Para Nosotros Volver En Si Is It Necesary For Consequences To Or In Order For Us To Come Back To Our Senses Pues Lamentablemente Nosotros Aprendemos Por Consecuencias But Unfortunately That Is The Way That We Learn Through Consequences Vamos A Ver Que Nos Dice Let Us See What It Says Mateo 6 Del 31 Al 33 The Book Of Matthew Chapter 6 Verses 31 To 33 No Os Afanéis Pues Diciendo Que Comeremos O Que Beberemos O Que Vestiremos So Do Not Worry Saying What Should We Eat Or What Should We Drink Or What Should We Wear For 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 The Pagans Run After All These Things And Your Heavenly Father Knows That You Need Them Mas Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Estas Cosas O Serán Añadidas But First But Seek First His Kingdom And His Righteousness And All These Things Will Be Given To You As Well Here Is Clearly Saying For Us To Seek His Kingdom And His Righteousness Pero Nosotros Vamos Primero Detrás De Las Añadiduras But We First Go To The Things That We Want Tal Como Le Pasó Al Hijo Pródigo Él No Pidió Una Parte De Su Herencia Just The Same Way That The Project Son Did Él Lo Pidió Todo He Didn't Ask For A Share Of Estate He Asked For Everything Entonces Nosotros Pedimos La Bendición Pedimos Todo So we Are Asking For The Blessing We Are Asking For Everything Y Al Final Quedamos Sin Nada And At The End We Are Going To Lose Everything At The End We Are Only Left With The Consequences But How Good Is God The Father That Every Time That We Go To Him He Is Going To Forgive Us Tal Como Dice La Lectura Que Hizo El Padre Del Hijo Pródigo In The Same Way That We Were Able To See In The Scripture That The Father Did With His Son Dejó Dejó Sus Pecados Sus Faltas Y Los Recibió He Put On A Side His Sin His Fault And He Received His Son Punto Número Dos Point Número Dos Se Nos Entregó Una Vida Que Administrar Y Lo Hemos Hecho A Nuestra Manera Andamos Mendigando Algarrobas Teniendo Abundancia De Pan En La Casa We Were Given A Life To Manage And What We Do Is Be For Carol While Having Plenty Of Bread In The House In La Casa Tenemos Abundancia De Pan In The House We Have Plenty Of Bread Generación Joshua Es La Casa Que Abierto Sus Puertas Para Que Usted Y Yo Entremos And Generation Joshua Is The House That Has Opened The Door So That You And I Can Enter It So That We Can Take On The Role Of Being A Child Of God The Father And Being What He Wants Us To Be But Us Instead Of Taking Advantage Of That Bread That We Are Receiving In The House And We Like El Mendigo Queriendo Recibir Las Migajas De Pan Que Caían De La Mesa We Are Acting As If We Do Not Have Anything Hay Abundancia De Pan En Esta Casa There Is Plenty Of Bread In This House Hay Contenido There Is A Lot Of Content In This House No Necesitamos Conectarnos De Otras Fuentes Tenemos Una Fuente And That Is Why We Do Not Need To Connect Our Self To Other Fountains Because We Already Have One No Nos Desviemos Detrás De Otros Recursos O Otras Fuentes Porque En La Casa Como Dice El Punto Número Dos Hay Abundancia De Pan So Let Us Not Connect To Other Fountains To Other Sources Because As We Just Mentioned In Point Number Two We Have A Plenty Of Bread In The House Cada Día Dios Padre Nos Da Una Oportunidad De Conectar A Su Palabra And Every Single Day God The Father Is Giving Us An Opportunity To Connect To His Word Y Nosotros Debemos Aprovechar El Tiempo Porque Los Días Son Malos And That Is Why We Need To Take Advantage Of The Time Because The Days Are Bad Pero Para ello Tenemos Que Ir Contra Nuestras Marcas Contra Nuestros Propios Intereses Contra Nuestra Propia Agenda Y Enfocarnos En Lo Verdadero Que Establece La Palabra Cada Día Recibimos La Peña Profética Que Nos Da Herramientas Cada Día Recibimos El Tececito Son Llaves Que El Espíritu Nos Da Para Nosotros Poder Accesar Pero También Recibimos Los Archivos Proféticos El Reformador Si Ponemos En Balanza Todo Lo Que Recibimos Nos Vamos A Dar Cuenta Que Hay Pan En La Casa And If We Wait All Of This That I Just Mentioned We Are Going To Be Able To See That We Have Plenty Of Bread In The House Dice Este Punto Que Se Nos Dio Una Vida Que Administrar And This Point Number Two Is Saying That We Were Given A Life To Manage Y Efesios Dos Del Cuatro A Siete Confirma Lo Que Acabo De Decir And The Book Of Ephesians Chapter Two Verses 47 Confirms What I Just That Pero Dios Que Es Rico En Misericordia Por Su Gran Amor Con Que Nos Amó Aun Estando Nos Muertos En Pecado Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Por Gracia Somos Salvos But Because Of His Great Love For Us God Who Is Rich In Mercy Made Us Alive With Christ Even When We Were Dead In Transgressions It Is By Grace You Have Been Saved Y En Los Lugares Celestiales Con Cristo Jesus And God Raised Us Up With Christ And Seated Us With Him In The Heavenly Realms In Christ Jesus Para Mostrar En Los Siglos Venideros Las Abundantes Riquezas De Su Gracia En Su Bondad Para Con Nosotros En Cristo Jesus In Order That In The Coming Ages He Might Show The Incomparable Reaches Of His Grace Expressed In His Kindness To Us In Christ Jesus Nosotros Somos El Sello De La Creación De Dios We Are The Seals Of The Creation Of God The Father Desde Que Él Fundamentó El Mundo Nos Constituyó Administradores De Su Riqueza From The Moment That He Created The World He Made Us Administrators Of His Richness Y La Principal Riqueza Que Nos Dio Fue Una Vida Con Propósito And The First Richness That He Gave Us Was A Life With Purpose Pero Una Vida Para Honrarlo No Para Defraudarlo But A Life To Honor Him Not To Degrace Him Una Vida Para Vivirla Conforme A Sus Estatutos A Sus Principios No Conforme A Como Yo Quiera A Life To Live In The Way That Has Been Established In The Life Manual Not The Way That We Want To Live It Pero Tal Como Hizo El Hijo Pródigo Destinamos Esa Vida A Vivir Perdidamente Y Lo Primero Que Malgastamos Es El Tiempo Lo Cuál No Se Recupera Entretenido Con Los Problemas Entretenido Con Las Enfermedades Entretenido Con La Agenda Del Mal Because We Are Being Intertained With Different Things In Our Life Dicen Lucas 15 Del 16 Al 17 And We Are Going To Read That In The Book Of Luke Chapter 15 Verses 16 To 17 He Longed To Fill His Stomach With The Pot That The Pig Were Eating But No One Gave Him Anything Y Volviendo En Si Dijo Cuantos Jornaleros En Casa De Mi Padre Tienen Abundancia De Pan Y Yo Aquí Perezco De Hambre When He Came Back To His Senses He Said How Many Of My Father's Hired Servants Have Food To Spare And Here I Am Starving To That Por Que And Desnutridos Why Is It That We Need To Act As If We Do Not Tenemos La Fuente Principal Why Are We Starving When We Need To When We Have The Principal Fountain Preguntábamos Hace Un Momento Por Que Esperar Las Consecuencias Para Nosotros Entender Que No Vamos Por El Camino And We Were Just Asking Why Is That We Need To Wait For Something Bad To Happen To Us In Order For Us To Come To Our Senses Dice La Palabra Que El Hijo Pródigo Volvió En Si And The Word Says That The Prodigate Son Came Back To His Senses Lo Cual Es Sinónimo De Reconocer Which Is Sinanimous Of Recognition El Punto Número Tres Dice Reconocer Santidad Devolvámonos A Tiempo Y Aprovechemos Su Gracia And The Point Number Three Says To Recognize His Holiness Let Us Reconocer Santidad To Recognize His Holiness O sea Que Reconocer No Está Vinculado A Que Yo Use Una Falda Larga Que Yo Use Una Camisa Larga Y A Que Yo Cuide Solamente Verdad Mi Parte Física So To Recognize Is Not Only Connecting Ourself To The Way That We Need To Wear Our Clothes Sino Que Yo Tengo Que Interior Lo Que La Palabra Me Dice Y Llegar A La Conclusión De Que Soy Pecadora Y De Que Necesito Arrepentimiento And For Me To Come To Senses And Recognize That I Am A Sinner De Que Necesito Darle Un Rumbo A Mi Vida Alineado Al Propósito De Dios Padre That I To To My Life And Connect To The Purpose Of God The Father Reconocer Es Devolverme Y No Continuar Haciendo Lo Mismo Que Hacía And To Recognize Is For Me To Go Back And Not Do The Things That I Was Doing Por Eso Nos Dice Tambien El Punto Tres Que Aprovechemos Su Gracia And That Is Why Also The Point Number Three Saying That We Need To Take Advantage Of His Grace Nos Ha Tocado Vivir En Un Tiempo Difícil Donde In A Moment That Is Very Difficult Donde El Enemigo No Simplemente Se Viste De Ángel De Luz Sino Que Ya Está Es Revelado Where As An Angel Of Life But That He Completely Revealed Himself Donde Llamamos A Lo Malo Bueno Y A Lo Bueno Malo Where We Are Calling The Things That Are Good Bad And The Things That Are Bad Good Donde Abunda El Pecado Pero Sobre Abunda La Gracia Where We Are Able To Sisten But Grace Is Also Taking Advantage Por Eso Nos Dice Este Punto Aprovechemos Of His Grace Aprovechemos Este Tiempo Porque Es La Oportunidad Que Tenemos And To Take Advantage Of This Time Because It Is The Opportunity That We Have Cada Día Es Una Nueva Oportunidad Para Nosotros Reconocer Nuestra Condición And Every Single Day Is A New Opportunity For Us To Recognize Our Condition Cada Día Es Una Nueva Oportunidad Para Nosotros Enderezar Nuestro Camino And Cada Día Es Una Oportunidad Para Nosotros Reconocer A Dios Como Nuestro Padre Y Darle Los Derechos And Every Single Day Is A New Opportunity For Us To Recognize God The Father As Our Father And Give Him All The Rights In This World There's Nothing For Us What Of The World What Is It That The World Is Offering Us Right Now Entertainment Entertainment Libertinaje Entertainment Act La Agenda Del Enemigo Está En Pie Para Desvirtuar Todo Lo Que Dios Padre Estableció And We Are Seeing How The Enemy's Agenda Is Working To Go Against Everything That God The Father Established Tenemos Que Despertar We Need To Wake Up Lucas 15 Del 18 Al 19 Me Dice In The Book Of Luke Chapter 15 Verses 18 To 19 Says Me Levantaré E A I Will Set Out And Go Back To My Father And Say To Him Father I Have Sin Against Heaven And Against You I Am No Longer Worthy To Be Your Son Make Me Like One Of Your Higher Servants El Hijo Pródigo Reconoció Que Lo Había He Mal The Prodigy Son Was Able To Recognize That He Did Everything Bad Y Fue A Su Padre And He Went To His Father Asimismo Nosotros Podemos Ir Confiado Al Trono De La Gracia Que Es Dios Padre And In The Same Way We Can Go To The Throne Of Grace That Is God The Father Porque Su Inmenso Amor Le Permite A El Recibir Nos Because His Immense Love Allows Him To Receive Us Su Misericordia Ha Sido Tan Amplia Que Nosotros Aún Podemos Declararla And His Mercy Has Been So Great That We Can Declare And Connect To It Muchos Ya No Tienen Esa Oportunidad Que Nosotros Tenemos And Many Do Not Have The Opportunity That We Have Right Ecclesiastes 9 Del 4 Al 5 In The Book Of Ecclesiastes Chapter 9 Verses 4 To 5 Aún Hay Esperanza Para Todo Aquel Que Está Entre Los Vivos Pues Mejor Es Perro Vivo Que León Muerto Anyone Who Is Among The Living Has Hope Even A Live Dog Is Better Off Than A Dead Lion Porque Los Que Viven Saben Que Han De Morir Mas Los Muertos Nada Saben For The Living Know That They Will Die But The Dead Know Nothing They Have No Further Reward And Even Their Name Is Forgotten Esto No Es Goza Y Vive Tu Vida Que Eso Es Único Que Se Lleva This Is Not You Playing Your Life And Then You Take Your Life A La Verdad Que Dios Nos Creó Con Un Propósito Con Un Destino Because We Were With A Prophetic Destiny That We Are The Ones Responsibles To Make It Happen Because Everything Has Been Established And That Is Why We Need To Do As This Verses In Ecclesi Is Saying As Long As We Are Alive We Have Hope But Also Just As The Word Is Saying We Cannot Wait For Those Bad Days To Come We Cannot Wait For Sickness For Death For Illness To Come Because At The End Of A Day We All Are Going To Die That Is Something That Is Marking Every Each One Of Us The Hope Is To Die In Christ Who Is Easy And The Hope Is For Us To Connect To His Purpose That We Can Podemos honrar a Dios Padre. That we can honor God the Father en cada uno de nuestros caminos in every way. Que como cuerpo podamos ir por otros hijos que están perdiéndose. That as a body we are able to go for those that are lost. Que llevemos una palabra de fe y de esperanza a esas personas que no la tienen. That we are able to take a word of faith and hope for those that do not have it. Que nos mantengamos firmes hasta el fin. And that we stay firm until the end. Que resistamos las acechanzas del mal. And that we resist evil. Y habiendo acabado todo, estar firmes. And that when everything has passed, that we stay firm. El punto número cuatro dice, Point number four says, Dios Padre nunca nos desprecia. Cambiemos de actitud y conectemos a su propósito. God the Father never despises us. Let us change our attitude and connect to his purpose. Dios Padre nos ama tanto. God the Father loves us so much. Que cada día nos advierte a través de su palabra. That every day he's calling for our attention through his word. Cada día nos da una alerta de cómo están los tiempos. Every day he's giving us an alert of how the world are going through right now. Cada día recibimos esa dirección. Hey, por ahí no es. Every single day we receive the directions for us to know, hey, that is not the way for you to go. Endereza tu camino antes de que sea demasiado tarde. Let us take a different path before it is too late. Ven acércate que yo estoy aquí. Come closer that I am here. Asimismo como nosotros vamos a nuestros padres a buscar el consejo, a buscar la guianza, asimismo podemos acercarnos confiados al padre. In the same way that we go to our parents asking for advice, in the same way we can go to God the Father. Porque Él nunca nos desprecia, Él nos ama. Because He loves us. Él nos juzga, no nos acusa. He's not going to judge us. Perdón, Él no nos juzga, ni nos acusa. He's not going to judge us or accuse us. No nos señala. He's not pointing fingers. Pero el enemigo sí. But the enemy is doing that. El enemigo nos crea el escenario. The enemy is going to create the environment para que nosotros nos desviemos so that we deviate our lives. Nos muestra que todo está bien, que todo es fabuloso, que no es ilegal. He's showing that everything is great and that nothing is illegal. Y caemos en la trampa. And then we fall into that trap. Le creemos la película. We believe the movie that the enemy is projecting. Ya Él lo logró, pero nosotros cargamos con las consecuencias. He did his part, but now we are carrying on the consequences. Porque Él no paga las consecuencias suyas y mías. Because He's not going to pay His consequences and your consequences. Simplemente Él busca la manera de que usted y yo le demos un derecho. He's only trying to look for us to give Him a right in our lives. Para Él cumplir con su objetivo. So that He can then comply with His objective. El Salmo 51, verso 17 dice, In the book of Psalms, chapter 51, verse 17 says, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. My sacrifice, oh God, is a broken spirit, a broken and contrite heart you, God, will not despise. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. God is not going to despise a broken and contrite heart. Qué hermoso es eso. How beautiful is that. Pero el enemigo nos hace creer que Dios no nos va a perdonar. But the enemy wants for us to believe that God the Father is not going to forgive us. El enemigo nos hace creer que es tan grande lo que hicimos que Dios no nos va a perdonar. And the enemy wants for us to believe that what we have done is so big that God the Father is not going to forgive us. Porque el objetivo del enemigo es que usted y yo nos perdamos. Because the purpose of the enemy, the objective of the enemy is for us to lose our lives. Que vayamos a condenación eterna. That we connect to an eternal condemnation. El enemigo tiene un objetivo pero Dios tiene un propósito. The enemy has an objective but God the Father has a purpose. Y es que todos procedamos al arrepentimiento. And it is for us to recognize and repent. Que nadie se pierda. For nobody to lose their lives. Así que no nos dejemos engañar cuando el enemigo trae esos argumentos a nuestra mente. So let us not get ourselves be deceived by the enemy when he's bringing those arguments to our minds. Pero ojo cuando fallamos no podemos tardar en venir a Dios y pedir perdón. But also we need to pay attention then when we are doing something that is not correct we need to run to God the Father right away. Porque cada día mencionamos anteriormente es una nueva oportunidad. Because as we just mentioned every single day is a new opportunity. Y acabamos de decir que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. and we have just read in the book of Tom that God the Father is not going to despise a broken and conflicted heart. El primer paso es reconocer. And the first step is for us to recognize. Y el segundo paso es acercarnos. And the second step is for us to go to him. Acercarnos y permitir que él nos direccione nuevamente. To go to him and for him to show us the correct path that we need to take. Conforme a lo que fundamentó en cada uno de nosotros. And according to what he established in each one of our lives. Lucas 15 del 20 al 24 dice In the book of Luke chapter 15 verses 20 to 24 dice Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. So he got up and went to his father but while he was still a long way off his father saw him and he was filled with compassion for him. He ran to his son threw his arms around him and kissed him. Y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. The son said to him Father I have sinned against heaven and against you I am no longer worthy to be called your son pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. But the father said to his servants quick bring the best robe and put it on him put a ring on his finger and sandals on his feet. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiestas porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Bring the van calve and kill it let's have a feast and celebrate for this son of mine was dead and is alive again he was lost and is found so they began to celebrate. La palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando hay un pecador arrepentido. Cuando nosotros reconocemos que fallamos le estamos dando el derecho al Espíritu Santo para que nos guíe. When we recognize that we have failed then we are given the right to the Holy Spirit to be in our life. Cuando nosotros reconocemos que no estamos solos y que lo necesitamos le estamos dando el derecho. When we are able to recognize that we are not alone we are able to give him the right in our life. Cuando nosotros reconocemos el Espíritu Santo entonces puede trabajar con nosotros. When we are recognizing then the Holy Spirit is able to work on our life. Pero necesita ese derecho. But we need to give him the right. Porque Dios Padre no se mueve sin un derecho. Hemos escuchado que él es todo un caballero porque no pasa si usted no lo deja. We have heard that he is a general because he is not going to pass if we do not give him the right. Toca y si usted no abre él no entra. He is going to knock and if you do not open he is not going to answer. Pero el enemigo no pide permiso but the enemy is not asking for permission. El enemigo se maneja de forma ilegal para que usted le de el derecho y entrar legalmente. The enemy is managing himself in an illegal way so that you can connect to what is illegal and then he can have a right in your life. Por eso es que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. And that is why we cannot ignore the tricks of the enemy. Because we have a knowledge. And if we are letting ourselves to be deceived it's because we want to. In conclusion vamos a compartir Proverbios 3 del 5 al 8. Let us read in the book of Proverbs chapters 3 verses 5 to 8. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. In all your ways submit to him and he will make your path straight. No seas sabia en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. In the first one that we cannot trust is in ourselves. because we have good because in us there is not something good. And that is why he left his word. Exactly because he knew that by ourselves we will not be able to make it. because we need to recognize we have a guide we word. Because for us in order for us to recognize we need to have a guide we need to have the word. Because in order for us to take the narrow path we need to have that instruction. So in whom is that I'm going to lean on? On me or in what the word is saying? Am I going to lean on the arguments of the enemy or what the word is saying? And that is saying that we need to recognize God the Father in all our ways. It is not only in one area of my life that I need to recognize God the Father. But that the word is giving me a specific instruction so that we let ourselves to be guided by it. No puedo solamente depender de Dios Padre en las finanzas. I can not only depend on God the Father in my finance. No puedo depender de Dios Padre solamente en mi relación familiar. Or in my family relation. O en mi relación con en el trabajo. Or in my work relation. O con los vecinos. Or with my neighbors. O en mi participación en la congregación. Or in my participation within the ministry. Dios Padre no quiere una parte sino que sea algo integral. Así como él se lo propuso. But he wants something in a holistic way, in the same way that he established that. Entonces dice también que será refrigerio en nuestros huesos y medicina. ¿Por qué? And it also says that this will bring health to your body and nourishment to your bones. Why? Cuando nosotros dejamos que esa palabra se haga vida en because we need to live to be alive to become alive. Está ese gozo que trae el Espíritu por nosotros sentirnos salvos. And that is going to bring that joy from the Holy Spirit because we are being saved. Eso que el Espíritu Santo marcó en nuestra esencia como hijos. That that the Holy Spirit marks in our lives because we are children of God the Father. Es producto de que esa palabra se haga vida en nosotros. And it is a product of that word being alive within us. Ese derecho que le damos a palabra de ser confrontados. And that right that we are giving it to the word so that we are confronted by it. Por eso dice que la recibamos con toda humildad. And that is why it says that we need to receive the word with humility. Without the word we are not going to be able to make it. In the midst of a world that is full of evil. My brother and sister that are connected to this prophetic dial. las puertas están abiertas para que tú también tal cual el hijo prodigo. The doors are open so in the same way that the project is done dead te puedas acercar. You can come in. Gracias. Thank you. Vamos a pasar de inmediato la cena. It's going immediately into the time of communion. Y vamos a tirarle foto y subirla al chat principal tanto en Facebook como en WhatsApp. Hoy estuvimos a la pastora Reina Fulgencio con el tema Una Nueva Oportunidad. La pastora nos enseñaba que ir detrás de las añadiduras siempre nos desgastarán. porque olvidamos lo primero que es su reino y su justicia. Señores esto es como un ciclo que se repite para todo el mundo. Y es que siempre queremos ir detrás de la añadidura. Y es porque siempre queremos ir después de los añadiduras. Cuando realmente la añadidura no consiste en lo que tú quieres sino en asumir el principio de Dios. cuando en reality the add-ons do not consist on what really you want but it is to obey the principles God así que lo que libera añadidura es su justicia así que el reino de Dios es integral la palabra reino es sinónimo de salvación liberación y sanidad lo que integralmente es lo que libera y auspicia su reino a favor nuestro what really liberates his kingdom to us así que dejémonos de estar detrás de añadiduras baratas so let's stop going after the add-ons so we do not continue to wear ourselves out siempre pensemos que lo primero es seguir su reino always let's think about seeking his kingdom la justicia de Dios siempre será para los buenos y los malos nadie puede violentar su justicia por eso que el que hace las cosas fuera de la justicia de Dios se desgasta señores voy a hacer algo interesante Dios Padre es el que quiere que te vaya bien porque él nos diseñó para que nosotros administremos todo así que dejemos de estar mendigando so let's begging let's stop begging for carol hoy today he's giving you a new opportunity while having plenty of bread in the house it is so bad when you see people that consume entertainment that is all garbage when you're in your house have a lot of good food God has a lot of wealth for you but you want to act like a beggar today the word is telling you you have a new opportunity connect to the abundance that is yours stop dragging yourself remember that to recognize is to be sanctified y estos son tiempos donde conectamos para saber que debemos de reconocer recuerden que el arrepentimiento viene cuando escuchamos su palabra e identificamos de lo que tenemos que arrepentir nos remember that repentance is when we identify through his word the things that we have to identify to repent ourselves from devolverse de what you are doing so let's go back and take advantage of God's grace but between you and I you are abusing that grace stop abusing the grace your hand is going too far even the devil said wow you are going too far take it down two knots let's not continue so we don't then regret take advantage of this opportunity a portal is opening on your favor so you can enter in the last times the ministry has opened portals so the children can escape God will never take us for granted but the time is very thin we have to change our attitude you are very abstinent let not the devil take you out out of circulation the devil already stole everything from you he killed your spirit and that's why you don't even understand and on this last time he's going to come to destroy you and and then it's going to be too late to enter this portal that was here for you all this time we have come to say a lot of times that there's no time we have come to say a lot of times that there's no time you have to be radical and connect today today a new opportunity is opening up for you you know what happened that his purpose is to reach you but it's but it's so much the right that you have given to the devil that now he's demanding everything that you have consumed all that pleasure that you have from consuming things from the devil now he's charging you back for it for it no deje que te consuma el pecado do not let sin consume you acepta esta nueva oportunidad accept this new opportunity el tiempo se ha acabado the time has come por eso que cristo vino para que nosotros fuéramos salvado antes que el enemigo cumpla su objetivo contigo that is why christ come came so he can so you can save yourself before the enemy come and destroy you cristo trazó el camino jesus traced the path y ese camino no es más que su palabra trazada de cómo se hacen las cosas and that path is not only his word saying us telling us how is it to do things that we gotta do cristo estableció la verdad christ established the truth esa verdad que nos conecta para liberar todo su propósito en nosotros y cristo estableció la vida and christ established life la única vida que será eterna que viene a través de él es lamentable lo que te voy a decir nada de lo que vivimos en esta vida tiene sentido nada, ni familia, ni relaciones, todo va a pasar todo va a pasar porque lo único verdadero es la vida eterna que al final estaremos con Él eternamente y donde no vamos a tener ningún tipo de necesidad por eso es que hoy Él nos da una nueva oportunidad y te invito a que tomemos el cuerpo y la sangre de Cristo and I invite you to take the communion Hola, hola, queridos hermanos, queridas hermanas Pastor Jonan Meran con el momento de la siembra En este momento vamos a leer la palabra en Deuteronomio 24 del 19 al 21 Cuando llegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo no volverás para recogerla será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos Cuando sacudas tus olivos no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda Cuando vendimies tu viña no rebuscarás tras de ti será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda El principio de siembra establece ir contra toda avaricia y contra toda pesadez para fluir en favor de algo Esa pesadez se llama miseria Si Dios Padre a usted le ha bendecido porque de hecho ya de paso usted no tiene nada ni ha logrado nada sino que Él le ha bendecido desde tener vida hasta tener todo Lo mínimo que usted puede hacer en lo mínimo que puede fluir es en favor de los demás Pero a veces constantemente se manifiesta avaricia en usted Yo soy bendecido pero yo no voy a ir por otros yo no voy a sembrar en otros no, yo no Están fluyendo en favor mío pero yo no el 100% para mí yo ni fluyo ni siembro en lo ministerial ni siembro en favor de nadie todo para mí Hay un adagio que a mí me encanta que dice que no da ni dice donde hay Si cosechas si recibes y algo se queda o sea hay la oportunidad de que otra persona sea bendecida a través de ti Permite ser canal de bendición para esa persona O sea que lo que tienes no es tuyo Permite que fluya Es más no permitas que fluya no Haz que fluya Porque contrario a ti hay otras personas que también necesitan recibir aunque sean la migaja Porque hay muchas personas en necesidad que están esperando para ti para actuar No seas miserable No seas tan miserable No operes en miseria No seas conectado con misterio Opera a través de un principio de siembra donde tú y yo somos simplemente canales para bendecir a otro Se abren puertas por un lado inmediatamente piensa en cómo a través de esas puertas yo puedo ser canal para otros para bendecir a otros No se haga ciego a las necesidades de los demás No se hagan No se hagan loco No se hagan como una persona que no se hagan porque usted no es loco Porque al final de un día no eres una persona loca a su alrededor a su alrededor usted tiene personas que pueden ser bendecidos por usted No necesariamente estoy hablando de materia de dinero y en este momento oramos para presentar nuestra siembra Dios Padre en este momento presentamos ante ti nosotros enteros como una siembra Recibenos con grato placer y con grato honor Permítenos ser canal de bendición para otros Y que continuamente vayamos contra toda miseria que opera en mí En el nombre de Jesús Amén Dios la bendiga Blessing Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A continuación te presentamos tres TikTok más vistos en nuestras redes sociales No hay nada imposible cuando hacemos las cosas por el padre Cuando yo hacía las cosas por mi esposa siempre fallé siempre me devolví siempre lo hacía mal al final Pero cuando comencé a hacer las cosas por mi esposa por el padre servirle a ella por el padre tuve fuerza para vencer lo que operaba en mí y lo que operaba en ella Dice la palabra que cómo pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo El acuerdo no consiste en opinión consiste en la persona en quien dependemos así que no dejemos que el diablo no distraiga creyendo en lo que somos absolutos Lo que el diablo le oferta a usted Dios hace tiempo que se lo dio Ay ¿Qué? Sí Pero yo no lo veo No tiene que verlo Lo que tú estás haciendo no es para lo que te están motivando Lo que tú estás haciendo es para estructurarlo todo Por eso es que usted está sin hostigado por lo que quiere Pero el que está en el tiempo del espíritu no puede ser motivado por lo que quiere Tiene que decirle a lo que te quiere motivar Estoy en el tiempo del espíritu ¿Cuánta verdad en este contenido? Si quieres ver más visita nuestra cuenta de TikTok como arroba generación Joshua Y no olvides darle like y compartir Allí verás todo el contenido profético que tenemos para ti Te esperamos Hoy queremos presentarte nuestra nueva aplicación Generación Joshua Una herramienta para que nuestra comunidad de reino se mantenga conectada y accesando los recursos disponibles todo centralizado y seguro desde nuestros dispositivos digitales Nuestra aplicación estará disponible para descargar gratuitamente en iPhones y Androids En esta aplicación podremos conectarnos al dial profético en vivo sin importar donde estemos Ver diales proféticos pasados comentar y compartir la peña profética en todas nuestras redes sociales con solo hacer un clic También tendremos disponibles el playlist de los archivos proféticos para mayor edificación de esta comunidad Tendremos acceso al manual de vida en cualquier traducción e idioma deseado Otra facilidad que provee nuestra aplicación es la siembra donde podremos procesar nuestras contribuciones al ministerio sin ninguna dificultad Las opciones de programación nos permitirán hacer contribuciones fijas de acuerdo a cada preferencia utilizando tarjeta de crédito o cuenta de banco En Generación Joshua trascendemos fronteras y donde quiera que haya alguien deseando asumir el reino allí estaremos Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino Una familia que no escatima nada para ir por una vida no hay frontera que pueda impedir que llevemos de Dios el amor a todo aquel que lucha por su vida y sanar heridas del corazón aquel que tiene la esperanza perdida Generación Joshua mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua comunidad de reino Generación Joshua Mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua comunidad de reino comunidad de reino que no hay que no hay una que no hay de no